Música Llórame, una y otra vez que tú Intentarías amarme más, un poco más que él Como si fueras tú, como el aire en su luz Para iluminar a los tuyos Y así cada huevo pinto, cuando te marco en un rito Me escondíos, solo por amor, más pura invitación Tu cuerpo y yo, el tiempo del relo Me escondíos, solo por amor, más pura invitación